Mientras en ese lugar, todo podrá demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Grítame una vuelta equivocada Mientras en ese movimiento, sin sabor a dónde regresar Lleno de remunimiento, dejándote de atrás Para irme dañe más y llorar, y llorar No sé para nada, ahora te pedí Te quiero recuperar Ven, sólvame, despértame, rescátame De sufrimiento Oh no Y la luz de tu amor se me napa Juro que verdad no miento Que mi voluntad se cambia Pero solo ya no puedo Pero solo ya no puedo Dejar que dudar Mi alma repara y llora Y llora No sé para nada, ahora te pedí De que recuperar Ven, sólvame, despértame, rescátame De sufrimiento De sufrimiento De sufrimiento De sufrimiento De sufrimiento ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!